Cierna es normal en el mismo autobús Por los cascos le sonaba mi canción Ya no saber si esto lo haces por ti O si lo estás haciendo por lo que otros esperan de ti Y yo pesado como un músico de jazz A mí me importa qué tal tú Con tanto libro y sin saber qué será de ti Qué será de ti Tú no parabas de reír Yo fielbo en el salón Sabes, a veces pienso en ti Me haces sentir bien Me haces sentir bien Si solo tengo una canción Para decirte la verdad Sabes, a veces pienso en ti Me haces sentir bien Me haces sentir bien Los ojos llorosos La misma actitud Doscientos chistes para no hablarte de mí Dar con cerveza lo que hay que curar Me dijo tranquilo, estoy bien No te preocupes más por mi chaval Si un día te quiere un pintor Te volverás de algún color Sabes, a veces pienso en ti Me haces sentir bien Me haces sentir bien Con la nostalgia flor de piel Como los ciegos con la luz Sabes, a veces pienso en ti Me haces sentir bien Me haces sentir bien Y tú te crees que si esto tuviera solución Estaría en la mesa escribiendo De avanzar tropezando Y de una clase media Que no tiene ideas enteras De ciudades sin mar Pero grandes naufragios Con días que son siempre iguales Y de los pajarillos Con plumas revueltas Que vuelan sin saber a dónde Que vuelan sin saber a dónde